Amigos de The Película, para mí es un placer contarles que hoy me encuentro con Ludvika Paleta y con Paulina Goto, quienes nos van a estar contando todo sobre su nueva serie, Madre, Solo Hay Dos. Chicas, bienvenidas a The Película, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Feliz y muy divertida viendo esta serie, Madre, Solo Hay Dos. Contamos con la tecnología más avanzada para su producción. Ana, tienes una fuga. Ludvika, Ana es una mujer muy organizada, tiene todo bajo control. ¿Qué tal fue para ti personalmente llegar a este personaje, construirlo y ver sobre todo cómo era como mamá? Ay, me encantaría ser tan organizada y tener todo bajo control. La verdad es que yo soy completamente diferente. O sea, yo soy la más desorganizada y me encantaría tener las cosas bajo control. A veces creo que sí y soy un desastre. Entonces, disfruto mucho hacer esos personajes en donde son completamente diferentes a mí porque yo la veo perfecta y empeinada desde que se despierta y vestida con el zapatazo y todo. Y digo, ay, ojalá yo lo lograra en algún momento de la vida, pero creo que son poquitas mujeres. Yo no sé si fuera de la ficción eso exista, la verdad. Definitivamente, además es que sí, es que ya está para parir. Ella tenía su fotógrafo maquillador todo increíble. Y es muy importante también. En Mariana, es este personaje que quería hacerlo todo mucho más natural. Y además que obviamente para ti, Pau, este personaje de Mariana te enfrentó a un gran reto. Investigar, entender sobre la maternidad sin haberla experimentado. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de ti misma durante este proceso de creación de personaje? Pues creo que como actriz esta parte de imaginarte un montón de cosas, ¿no? De tratar de reproducir y llevar a cabo cosas que otras personas me contaron. O de la información que pude leer, o de los documentales, o referencias de los que me pude agarrar. Creo que esto fue de lo que más me sorprendió, lo que más me retó y también que disfruté mucho, ¿no? Yo no sé hacer esto, por favor, ¿y qué hago si se le complica o qué? ¡Ya, ya, ya! ¡Llevenlo al hospital, por favor! ¡Ya, ya, 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 ya! Cuidado, asegúrate de que nos den una sit con internet de alta velocidad, ¿ok? Aquí solo hay habitaciones compartidas. ¿Y no puedo sacar a alguien? Disculpa, ¿podrías pujar más bajito? Estamos teniendo una conversación, no podemos escuchar. Quiero tener a mi hija en un ambiente de paz y de armonía. Bueno, Ludvika, y para ti, como madre de tres en la vida real, interpretar a Ana, que como tú lo dices, son bien diferentes. ¿Qué cualidades, ya sabemos que son bien diferentes, pero qué cualidades sientes que comparten y en las que se abrazan también? Creo que en la manera de amar a nuestros hijos. Probablemente yo me involucro un poquito más que ella en mis hijos, sobre todo en los grandes. Creo que a Ana, ahí como que le falla entender a sus hijos. Yo, con el grande, he construido una buena relación, una relación cercana, también es que nos llevamos solo 20 años. Entonces, no ha sido como las cosas que él está viviendo, yo las viví. Creo que siento como que las acabo de pasar, pero creo que compartimos eso, como el interés por nuestros hijos y el amor por nuestros hijos. Algo en lo que Mariana y Ana se unen es en el hecho de asumir la maternidad valientemente, sin dejar de lado quienes son mujeres, sus ambiciones, sus sueños. Quiero preguntarle a las dos sobre el mensaje que dan y la inspiración que generan viendo estas dos mujeres tan valientes en Madres Solo Hay Dos. Pues para mí creo que no hay maternidad perfecta, que no hay una receta para hacer las cosas y que es muy respetable como cada quien decida hacerlo. Y justo eso, que son mujeres que además de que son mamás, pues son mucho más. Y tienen sueños, y tienen metas, y también se enamoran y sienten, y tienen una vida aparte de la maternidad y de este proceso tan lindo que están viviendo. Y Ludica, para ti, el mensaje que deja Madres Solo Hay Dos por ese tema de sentirnos empoderadas, ser mamás y poder hacer mil y un cosas alrededor. Pues yo creo que la serie muestra eso, un poco lo que dijo Pau hace un rato, que las mujeres somos, o por lo menos tenemos esa ambición de ser mucho más que mamás. Y que podemos, y que somos la mamá que podemos ser en el momento en el que nos tocó ser mamás. Y que no hay una maternidad igual a la otra, ni hay una maternidad mejor que la otra, que se valen las decisiones que tomes, porque seguramente serán las que tú consideres mejores para tus hijos. Solo alimenten a mi nena con esto. No, nunca sabe los bichos que traen otros bebés. Gracias. Ya siente ese señor. Paulina, el manejo de la comedia es una delgada línea, sobre todo en estos temas tan serios como, bueno, que intercambian a tu bebé. ¿Cómo fue para ti manejar estas escenas de comedia y de que si siguiera dando este mensaje de lo que deja Madres Solo Hay Dos? Pues fue algo que disfruté mucho, la verdad es que disfruté mucho la parte de la comedia. Y también tuvimos unos excelentes directores. Trabajar con Fernando Zariñana, que también es el co-creador de la serie, junto con su esposa Carolina Rivera. Fue padrísimo y me sentí muy cobijada en ese sentido. Como dices, creo que también hay una línea muy delicada entre no pasarse de tono, este, así que bueno, tener ahí un par de ojos también que te están cuidando es importante. Este, y creo que nada más es como no olvidarnos de que lo que está pasando es chistoso por la situación y no por lo que uno hace, ¿no? Entonces, este, creo que por ahí va un poquito. Ludigla, ¿qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza cuando llegó a tus manos este guión en el que ves que son dos mujeres a las que les intercambian sus hijos? Pues un poco de terror. La verdad que si no estuviera contado en tono de comedia sería un tragedión. No me puedo ni imaginar la situación, pero creo que es rescatable que al final, pues de una situación que podría ser una tragedia, le damos la vuelta y resulta hasta gracioso y conmovedor. Te amo, te amo, te odio, ay, cómo voy a amarte. Esto de ser mamá no es como lo pintan, ¿verdad? Se necesita mucha improvisación.